Capítulo 12 El señor Knightley cenó con ellos, lo cual más bien contrario al señor Woodhouse, quien prefería no tener invitados el primer día de la estancia de Isabela. Pero el buen sentido de Emma lo había decidido así, y además de la consideración que se debía a los dos hermanos, tenía especial interés en invitarle debido a la reciente disputa que había habido entre el señor Knightley y ella. Confiaba en que podrían volver a ser buenos amigos. Le parecía que ya era hora de hacer las paces, pero la verdad es que no iban a hacer las paces. Desde luego ella tenía razón, y él jamás reconocería que no la había tenido. O sea que era indudable que ninguno de los dos cedería, pero era la ocasión de aparentar que habían olvidado su disputa, y cuando él entró en la estancia, Emma, que estaba con uno de los pequeños, pensó que aquella era una buena oportunidad que podía contribuir a reanudar su amistad. La niña era la menor de los hermanos, y tenía unos ocho meses. Era su primera visita a Hartfield, y parecía muy satisfecha de sentirse mecida por los brazos de su tía. Y efectivamente, la oportunidad fue favorable. Pues aunque él empezó poniendo cara muy seria, y haciendo preguntas bruscas, no tardó en hablar de los pequeños en el tono ordinario, y en quitarle a la niña de los brazos con toda la falta de ceremonia de una perfecta amistad. Emma se dio cuenta de que volvían a ser amigos. Al principio ello le produjo una gran satisfacción, y luego le inspiró una cierta insolencia, y no pudo por menos de decirle mientras él admiraba a la niña. Es un consuelo que por lo menos estemos de acuerdo respecto a nuestros sobrinos y sobrinas. Porque a veces sobre las personas mayores tenemos opiniones muy distintas. Pero respecto a estos niños, observo que siempre estamos de acuerdo. Si al juzgar a las personas mayores, en vez de dejarse arrastrar por su imaginación y sus caprichos, se dejara guiar por los sentimientos naturales, como hace usted cuando se trata de estos niños, siempre podríamos estar de acuerdo. Desde luego nuestras diferencias siempre se deben a que yo estoy equivocada. ¿No es así? Sí. Dijo él sonriendo. Hay una buena razón para ello. Cuando usted nació, yo ya tenía 16 años. Cierto. Es una diferencia de edad. Replicó Emma. Y no duda de que en aquella época tenía usted mucho más criterio que yo. Pero, ¿no cree que los 21 años que han transcurrido desde entonces pueden haberlo contribuido a igualar bastante nuestras inteligencias? Sí. Bastante. A pesar de todo, no es lo suficiente como para concederme la posibilidad de que sea yo la que tenga razón si disentimos en algo. Aún le llevo la ventaja de tener 16 años más de experiencia y de no ser una linda muchacha y una niña mimada. Vamos, mi querida Emma. Seamos amigos y no hablemos más del asunto. Y tú, Emita, dile a tu tía que no te dé el mal ejemplo de remover antiguos agravios. Y que si antes tenía razón, ahora no la tiene. Es verdad. Exclamó. Es la pura verdad. Emita, tienes que llegar a ser una mujer mejor que tu tía. Sé muchísimo más lista y no seas ni la mitad de vanidosa que ella. Ahora, señor Knightley, permítame dos palabras más y termino. Creo que los dos teníamos las mejores intenciones. Y debo decirle que aún no se ha demostrado que ninguno de mis argumentos sea falso. Solo quiero saber si el señor Martin no ha sufrido una decepción demasiado grande. No podía sufrir la mayor. Fue la breve y rotunda respuesta. Ah, de veras lo siento mucho. Vaya, démonos las manos. Apenas habían acabado de estrecharse las manos y con gran cordialidad, cuando hizo su aparición John Knightley y los ¿Qué tal, George? Hola, John, ¿qué tal? Se sucedieron en el tono más característicamente inglés, ocultando bajo una impasibilidad que lo parecía todo menos indiferencia, el gran afecto que les unía y que, de ser necesario, hubiera llevado a cualquiera de los dos a hacer cualquier sacrificio por el otro. La bailada era apacible e invitaba a la conversación. Y el señor Woodhouse renunció totalmente a los naipes, con objeto de poder charlar a sus anchas con su querida Isabela. Y en la pequeña reunión, no tardaron en formarse dos grupos. De una parte, él y su hija. De otra, los dos señores Knightley. Y en ambos grupos se hablaba de cosas totalmente distintas, y muy raras veces se mezclaban las conversaciones. Y Emma tan pronto se unía a unos como a otros. Los hermanos hablaban de sus asuntos y ocupaciones, pero sobre todo de los del mayor, quien era con mucho el más comunicativo de ambos y que siempre había sido el más hablador. Como magistrado, solía tener alguna cuestión de leyes que consultara John, o por lo menos, alguna anécdota curiosa que referir. Y como hacendado y administrador de la heredad familiar de Dunwell, le gustaba hablar de lo que se sembraría el año siguiente en cada campo, y dar una serie de noticias locales que no podían dejar de interesar a un hombre que, como su hermano, había vivido allí la mayor parte de su vida, y que sentía un gran apego por aquellos lugares. El proyecto de construcción de una sequía, el cambio de una cerca, la tala de un árbol, y el destino que iba a darse a cada acre de tierra, trigo, nabos o grano de primavera, era discutido por John con tanto apasionamiento como lo permitía la frialdad de su carácter. Y si la previsión de su hermano dejaba alguna cuestión por la que preguntar, sus preguntas llegaban incluso a tomar un aire de cierto interés. Mientras ellos se hallaban así gratamente ocupados, el señor Woodhouse se complacía abandonándose con su hija felices añoranzas y aprensivas muestras de afecto. Mi pobre Isabela. Dijo cogiéndole cariñosamente la mano e interrumpiendo por breves momentos la labor que hacía para alguno de sus cinco hijos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que estuviste aquí? ¿Y qué largo se me ha hecho? ¿Y qué cansada debes de estar después de este viaje? Tienes que acostarte pronto, querida. Pero antes de irte a la cama, te recomiendo que tomes un poco de avenate. Los dos tomaremos un buen bol de avenate, ¿eh? Querida Emma, supongo que todos tomaremos un poco de avenate. Emma no podía suponer tal cosa, porque sabía que los hermanos Naili eran tan reacios a aquella bebida como a ella misma. Y solo se pidieron dos boles. Después de pronunciar unas frases más en el ojo a la avenate, extrañándose de que no todo el mundo lo tomara cada noche, dijo en un tono gravemente reflexivo. Querida, no creo que hicieran bien en ir a pasar el otoño en South End, en vez de venir aquí. Nunca he tenido mucha confianza en el aire del mar. Pues el señor Winfield nos lo recomendó con mucha insistencia, papá. De lo contrario no hubiéramos ido. Nos lo recomendó para todos los niños, pero sobre todo para Bella, que siempre tiene la garganta tan delicada, aire de mar y baños. No sé, querida, pero Perry tiene muchas dudas de que el mar puede hacerle algún bien. Y en cuanto a mí, hace tiempo que estoy totalmente convencido, aunque tal vez nunca te lo había dicho antes de ahora, de que el mar casi nunca beneficia a nadie. Estoy seguro de que en una ocasión a mí casi me mató. ¡Bajamos, vamos! Exclamó Emma, dándose cuenta de que aquel era un tema peligroso. Por favor, no hables del mar. Siento tanta envidia que me pongo de mal humor. Yo que nunca lo he visto. De modo que queda prohibido hablar de South End. ¿De acuerdo, papá? Querida Isabela, veo que aún no has preguntado por el señor Perry. Y él nunca se olvida de ti. ¡Oh, sí! El bueno del señor Perry. ¿Cómo está, papá? Pues bastante bien, pero no bien del todo. El pobre Perry sufre de la bilis y no tiene tiempo para cuidarse. Me dice que no tiene tiempo para cuidarse, lo cual es muy triste. Pero siempre le están llamando de toda la comarca. Supongo que no hay nadie más de su profesión por estos alrededores. Pero además, es que no hay nadie tan inteligente como él. ¿Y la señora Perry y sus niños? ¿Cómo están? Los niños deben de estar ya muy crecidos. Siento un gran afecto por el señor Perry. Espero que pronto venga a visitarnos. Me gustará ver a mis pequeños. Creo que vendrá mañana porque tengo que hacerle dos o tres consultas de cierta importancia. Y cuando venga, querida, será mejor que diera un vistazo a la garganta de Bella. No sé si han sido los baños o si la mejoría tiene que atribuirse a un excelente cataplasma que nos recomendó el señor Wingfield y que hemos estado poniéndole una serie de veces desde el mes de agosto. Querida, no es muy probable que hayan sido los baños los que le hayan sentado bien. Y si yo hubiese sabido que lo que necesitaba ser una cataplasma, hubiera hablado con... Me parece que se han olvidado de la señora y la señorita Pates. Dijo Emma. No les he oído preguntar por ellas ni una sola vez. Oh, sí. Las Bates. Pobres. Estoy realmente avergonzada de mí misma. Pero las mencionabas en la mayoría de tus cartas. Supongo que están bien, ¿no? Pobre señora Bates. Con lo buena que es. Mañana iré a visitarla y me llevaré a los niños. ¿Están siempre tan contentas de ver a mis niños? ¿Y la señorita Bates también es tan buena persona? Lo que se dice gente buena de veras. ¿Cómo están, papá? Pues en conjunto bastante bien, querida. Pero la pobre señora Bates, hace poco, más o menos un mes, tuvo un resfriado muy maligno. ¿Cuánto lo siento? Yo nunca había visto tantos resfriados como este otoño. El señor Winfield me decía que él nunca había visto tantos ni tan fuertes. Excepto cuando hay una epidemia de gripe. Sí, querida. Desde luego ha habido muchos. Pero no tantos como piensas. Perry dice que este año ha habido muchos resfriados, pero no tan fuertes como los que él ha visto muchas veces en el mes de noviembre. Perry no considera que en conjunto esta haya sido una temporada de las peores. No, no creo que el señor Winfield considere esta temporada de las peores. Pero... Ay, pobre hija mía. La verdad es que en Londres todas las temporadas son malas. Nadie está sano en Londres, ni nadie puede estarlo. Es horrible que te veas obligada a vivir allí, tan lejos, y en una atmósfera tan malsana. No, la verdad es que donde vivimos no hay una atmósfera malsana en absoluto. Nuestro barrio queda mucho más alto que la mayoría de los demás. Papá, no puedes decir que es igual vivir donde vivimos nosotros que en cualquier otra parte de Londres. La parte de Brunswick Square es muy distinta de casi todo el resto. Allí el aire es mucho más puro. Reconozco que me costaría acostumbrarme a vivir en cualquier otro barrio de la ciudad. No me gustaría que mis hijos vivieran en ningún otro. Pero aquí es un lugar tan oreado. El señor Winfield opina que para aire puro no hay nada mejor que los alrededores de Brunswick Square. Ay, sí, querida. Pero no es como Harfield. Tú dirás lo que quieras. Pero cuando hace una semana que están en Harfield, todos parecen otros. Tú no pareces la misma. Ahora, por ejemplo, yo no diría que ninguno de ustedes tiene muy buen aspecto. Cómo siento oírte decir eso, papá. Pero te aseguro que exceptuando algunas jaquecas nerviosas y las palpitaciones que tengo en todas partes, me encuentro perfectamente bien. Y si los niños están un poco pálidos antes de acostarse, era solo porque estaban más cansados que de costumbre debido al viaje y a las emociones de llegar ajarse. Harfield. Confío en que mañana les verás con mejor aspecto. Porque te aseguro que el señor Winfield me ha dicho que nunca nos había mandado al campo con mejor salud. Por lo menos espero que no tengas la impresión de que mi marido parece enfermo. Dijo volviendo la mirada con afectuosa ansiedad hacia el señor Knightley. Pues así, así, querida. Contigo no voy a ser cumplidos. En mi opinión, el señor John Knightley está lejos de tener un aspecto saludable. ¿Qué ocurre? ¿Hablan de mí? Pregunta el señor Knightley al oír pronunciar su nombre. Querido, siento decirte que mi padre no te encuentra un aspecto saludable. Pero espero que solo sea que estás un poco cansado. A pesar de todo, ya sabes que te dije que me hubiera gustado que el señor Winfield te visitara antes de salir de Londres. Querida Isabela, exclamó él con impaciencia, te ruego que no te preocupes por mi aspecto. Confórmate con mi mar y medicinar a los niños, y a ti misma, y déjame tener el aspecto que quiera. No he entendido bien lo que estabas contando a tu hermano, exclamó Emma. Sobre tu amigo el señor Graham, quería tomar un mayor respeto. Y así siguió hablando durante tanto rato, y con tan buena fortuna, que cuando volvió a verse obligada a prestar atención de nuevo a su padre y a su hermana, lo más grave que oyó fue que Isabela se interesaba amablemente por Jane Fairfax. Y aunque Jane Fairfax no era precisamente una de sus favoritas, en aquellos momentos sintió un gran alivio al escuchar el oje suyos. Oh, Jane Fairfax. ¿Es tan cariñosa y tan amable? Dijo la señora John Knightley. ¿Hace tanto tiempo que no la he visto? Excepto unas cuantas veces que nos hemos encontrado por casualidad en Londres, y hemos hablado solo unos momentos. Qué contentas deben de estar su anciana abuela y su tía, que son tan buenas personas cuando vienen a visitarlas. Siempre que pienso en ella, lo siento tanto por Emma, que no pueda pasar más tiempo en Highbury. Pero ahora que su hija se ha casado, supongo que el coronel y la señora Campbell no consentirán en separarse de ella. ¿Hubiera sido una compañera tan agradable para Emma? El señor Woodhouse estuvo de acuerdo con todo esto, pero añadió. Sin embargo, nuestra joven amiga, Harriet Smith, también es otra muchacha excelente. ¿Te gustará Harriet? Emma no podía tener mejor compañera que Harriet. No sabes lo que me alegro oír esto. Solo que Jane Fairfax es tan fina, tan distinguida. Y además, tiene exactamente la misma edad que Emma. La cuestión fue discutida con toda cordialidad. Y al cabo de un rato se pasó a otro tema de similar importancia, que también se debatió en medio de la mayor armonía. Pero la velada no concluyó sin que un nuevo incidente volviera a turbar un poco aquella calma. Llegó el avenate proporcionando nueva materia de conversación. Grandes elogios y muchos comentarios. La irrefutable afirmación de que era saludable para toda clase de personas. Y lo que se dice es de veras filípicas contra las numerosas casas en las que no se podía tomar un avenate medianamente tolerable. Pero por desgracia, entre los lamentables casos que su hija citó como ejemplos para corroborar lo que decía el señor Woodhouse, el más reciente, y por lo tanto, el más importante, había ocurrido en su propio hogar, en South End. En donde una muchacha que habían contratado para la temporada nunca había sido capaz de comprender lo que ella quería decir cuando hablaba de un bol de buen avenate que no fuera espeso, sino más bien claro, aunque tampoco demasiado claro. Ni una sola vez de las que había querido tomar avenate, y se lo había pedido, había sido capaz de hacerle algo que pudiera beberse. Este era un principio peligroso. ¡Ay! Dijo el señor Woodhouse meneando en la cabeza, contemplando a su hija con una mirada de afectuosa preocupación. La exclamación para Emma quería decir ¡Ay! No tienen fin las tristes consecuencias de su estancia en South End, pero de eso no se puede hablar. Y durante unos minutos, Emma confía en que no iba a hablar de ello, y que sus silenciosas cavilaciones bastarían para devolverle al placer de saborear su avenate claro, como debía ser. Pero al cabo de unos minutos, añadió ¡Siempre lamentaré que este otoño hayan ido al mar en vez de venir aquí! Pero, ¿por qué tienes que lamentarlo, papá? Te aseguro que a los niños les fue muy beneficioso. Además, si tenían que ir al mar, hubiera sido mejor no ir a South End. South End es un lugar poco saludable. Perry quedó muy sorprendido al saber que habían elegido South End. Ya sé que hay mucha gente que opina así, pero la verdad, papá, es que se equivocan del todo. Allí nos hemos encontrado perfectamente bien de salud, y el limón no nos molestó lo más mínimo. Y el señor Quinfield dice que es un error suponer que es un lugar malsano. Y estoy segura de que puede confiarse en su criterio, porque él sabe perfectamente de qué se compone el aire, y su propio hermano ha estado allí con su familia varias veces. Sí, querida, pero si querías tomar los baños, podrían haber ido a Cromer. Perry hace tiempo que pasó una semana en Cromer, y considera el lugar como el mejor de todos para los baños de mar. Tiene una playa grande y hermosa, y dice que allí el aire es muy puro. Y por lo que he oído decir, allí podrían alojarse bastante lejos del mar, a un cuarto de milla de distancia. Y con todas las comodidades, deberías consultarlo con Perry. Pero papá querido, piensa que eso está mucho más lejos. Tendríamos que hacer un viaje larguísimo. Cien millas por lo menos, en vez de cuarenta. Ay, querida. Como dice Perry, cuando se trata de la salud, no debe tenerse en cuenta nada más. Y si hay que viajar, tanto da recorrer cuarenta millas como cien. Es mejor no moverse de casa. Es mejor quedarse en Londres que recorrer cuarenta millas para ir a buscar un aire que es peor que el de la ciudad. Eso fue exactamente lo que dijo Perry. A su entender, su decisión no podía ser más equivocada. Los esfuerzos de Emma por hacer callar a su padre fueron en vano. Y cuando las cosas llegaban a este punto, a Emma ya no le extrañaba que su cuñado interviniera. El señor Perry, dijo en un tono de voz que revelaba una profunda contrariedad. Haría mejor en guardarse sus opiniones para quien se las pidiera. ¿El que tiene que ver con eso y por qué se mete en lo que hago? ¿Por qué tiene que opinar sobre si llevo a mi familia a un pueblo de la costa u otro? Espero que se me permita dar mi opinión igual que el señor Perry. No necesito ni sus consejos ni sus medicinas. Hice una pausa y calmándose rápidamente, agregó con sarcástica sequedad. Si el señor Perry puede decirme cómo trasladar a la esposa y a cinco hijos a una distancia de ciento treinta millas, sin más gastos ni molestias que a una distancia de cuarenta, estaré de acuerdo con él en que es preferible ir a Cromer en vez de a South End. Sí, sí, eso es verdad, exclamó su hermano, interviniendo apresuradamente en la conversación. Es la pura verdad. Eso es algo muy importante. Pero, John, sobre lo que te decía acerca de mi proyecto de desviar el camino de Langham, de hacerlo pasar un poco más hacia la derecha para que no atraviese los prados de la finca, yo no veo que haya ninguna dificultad. Si tuviera que representar molestias para los habitantes de Highbury, no seguiría adelante. Pero si te acuerdas bien del trazado que tiene el camino... Pero el único modo de mostrártelo es consultar nuestros planos. Supongo que te veré mañana por la mañana en la abadía, ¿no? Y entonces podremos volverlos a estudiar y me darás tu opinión. El señor Woodhouse se sentía un poco aturpado por los duros comentarios que se habían hecho sobre su amigo Perry, a quien en realidad, aunque inconscientemente, había atribuido muchas de sus propias ideas y de sus propias expresiones. Pero los apaciguadores cuidados de sus hijas consiguieron que poco a poco se fuera desvaneciendo su inquietud, y la inmediata intervención de uno de los dos hermanos y las mejores disposiciones del otro evitaron que se renovase la violencia de aquella situación.